Y hoy la ciudadanía va a tener que, por supuesto, con el pago de sus tributos, de sus impuestos, calzar nuestro presupuesto. Presidente, disculpa que te volvamos a repetir esto. 25 mil millones de guaraníes es lo que se aprueba con la adenda de hoy. ¿Esto se redistribuye en qué? Porque había muchos proyectos para poder hacer el ajuste del 8% del salario de algunos funcionarios. ¿Cómo, cómo? Había más proyectos. 25 mil millones de guaraníes es el total, pero ¿hay diferentes proyectos para el reajuste o es solamente uno? No, la adenda vino con ordenanza de presupuesto, que eso sí aprobamos todos por unanimidad. Y luego vino una adenda de 25 mil millones, de los cuales 22 mil millones implica el 8% de aumento del salario mínimo para todos los funcionarios nombrados y jornaleros. Y 3 mil millones que es para pago de bonificaciones. O sea, son los dos conceptos, los dos objetos de gasto que tenemos. ¿Cuántos funcionarios se benefician con esto, Presidente? Y aproximadamente 7 mil 700 funcionarios. Pero el beneficiar es una forma de decir porque no se sabe de dónde van a quitar los recursos. Claro, nosotros tenemos que a partir del mes de enero, cada uno de los funcionarios van a tener que recibir el incremento de 182 mil guaraníes. Y el desafío de la institución municipal es ver las formas y los mecanismos de recaudación. Usted, Presidente, ¿por qué no se consiguieron los votos? Porque hubo muchas abstenciones y eso sorprende al menos a simple vista. Bueno, como mencioné recientemente, yo particularmente creo que debe haber mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salubridad para muchos funcionarios. Y es también la postura de algunos colegas que el día de hoy se abstuvieron. Lastimosamente nosotros no pudimos preparar los dictámenes o discriminar, porque la adenda nos vino completa de la Intendencia de Asunción. No pudimos discriminar y premiar en todo caso a los buenos funcionarios, a los que cumplen su labor, a los que vienen a trabajar, a los que estuvieron durante la pandemia, trabajando a los que están debajo del sol, como policía municipal de tránsito, a los que están con medidas insalubres detrás de los camiones recolectores de basura. Sí creemos de que estos compañeros deben tener un incremento salarial. Aún así no es el momento. Ahora bien, en mi caso por el rechazo, sumando estas opiniones, más la situación que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en nuestro país, no es tampoco el momento para dar un incremento a estos funcionarios, a estos compañeros. Pero bueno, como les mencioné, los compañeros que se abstuvieron, se encontraron en esa posición. ¿No denota una falta de cintura política, por ejemplo, no haber atajado este proyecto que usted mismo dice que le hace muy mal a las finanzas del municipio? Y bueno, acá cada miércoles es construir mayorías. Ustedes saben muy bien de que llegamos con una mayoría un poco justa. El pasado martes, el día del juramento, del cual mis compañeros me dieron la responsabilidad de presidir la Junta Municipal. Y de eso se trata, de construir mayoría siempre y debatir, jugar partido por partido, siempre pensando en la ciudadanía. Al menos fue la postura que tuvimos hoy en día los compañeros que votamos en contra. ¿No hay posibilidad de emitir bonos, por ejemplo, para poder cubrir esta nueva adenda? No, 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 de ninguna manera. ¿Y hay una en curso? Hay una en curso y emitir bonos va en contra de la ley cuando tenemos que utilizar para pagar salarios. ¿Esto fue aparte de un acuerdo político, presidente? Hubo un acuerdo político para tener los números hoy, digamos, cerrados, pero se logró esa unidad coyuntural o va a ir para más adelante también acompañándolo en su proyecto? No, en mi caso particular, yo me dio a los 24 concejales. Llegué por una construcción de una mayoría política de diferentes partidos políticos. Y en mi caso particular nos vamos a mantener de esa misma manera, con los 12 colegas, con los 12 compañeros, del cual hemos trazado una hoja de ruta. Esto no fue, lo de la semana pasada, no fue un acuerdo solamente de la mesa directiva, sino que una hoja programática por la ciudadanía de Asunción, por la ciudad de Asunción. ¿El fiscal que tienen ahora va a obligar también a que aceleren algunos proyectos? ¿Cómo recuperar esos cánones que no están cobrando del mercado o no va a tener impacto, presidente? Bueno, el mercado 4 pudimos evidenciar en los últimos días, conversando con el director del mercado, como la recaudación en 5 días se disparó 3 veces más de lo que se recaudaba por mes. En los mejores meses de recaudación, donde hay más afluencia de gente en los mercados, como el mes de diciembre, en 5 días pudimos nosotros mejorar 3 veces más la recaudación mensual que teníamos normalmente. ¿Van a acompañar la gestión entonces del nuevo director? Y nosotros nos vamos a poner el palo de la rueda mientras veamos señales, en primer lugar, de transparencia, de buena administración, del erario público, y por supuesto que también ha acompañado una gestión para mejorar el mercado 4, porque la cuestión del mercado 4 no es simplemente la poca o mucha recaudación que haya, sino que es esa bomba de tiempo que hoy representa ir al mercado 4, con las condiciones que ustedes mismos pueden evidenciar al pasar por ahí. ¿La conformación de las comisiones cómo queda, presidente? Estamos conversando con el bloque de los 12 colegas, porque hoy estamos 12 con una postura y otros 12 colegas con otra postura, y esperemos poder llegar a buen puerto, porque finalmente el mayor perjudicado es la ciudadanía Azuncena. Yo particularmente creo que en democracia ganan las mayorías respetando a las minorías, y nos constituimos un bloque del Partido Colorado, el Partido Patriaquería, el Partido Encuentro Nacional, y pudimos construir una mayoría ajustada, pero mayoría al fin, donde ya hemos conversado para poder trabajar en las diferentes comisiones, Hacienda, Legislación, Obras, Planificación y las demás comisiones. Y hemos ya trazado una hoja de ruta, que hoy en día, la minoría que no pudo obtener un triunfo la semana pasada, quiere desconocer esa hoja programática que nos propusimos, y también, bueno, hoy nos encontramos, ayer nos encontramos, con lo que ustedes mismos pudieron ver, que no tuvimos corum para poder conformar las comisiones asesoras. Así estaba hablando el presidente Luis Fernando Bernal, Javier Enrique, finalmente se aprueba esta adenda para poder, en cierta forma, aumentar el salario de los funcionarios públicos. 8% es el rasguste, pero bien decía el presidente de la Junta, que se tiene que ver de dónde quitar estos recursos. Nosotros vamos bajando de la Junta Municipal para ir a conversar también con los sindicalistas que estuvieron acompañando toda la jornada. Fue, la verdad, que una aprobación muy rápida y no se debatió tanto, incluso intentaron cerrar el debate y finalmente no consiguieron los votos aquellos que se posicionaban a favor de esta adenda aprobada, ya también con el presupuesto del municipio. En un momento, Blasco habló de un déficit fiscal insostenible y que esto se iba a disparar ya con un rasguste de 25 mil millones de guaraníes, que en primer lugar hay que tener en cuenta que está de una manera discrecional. Vamos a movernos un poco por aquí para ver si es que algunos de los representantes de los funcionarios públicos siguen manifestándose aquí. La verdad que se los veía bastante felices por esta decisión que tomó la Junta Municipal y hay que aclarar también que la gran cantidad de concejales que se las tuvieron llama muchísimo la atención, ya que fueron seis al menos los que no tuvieron una posición clara hoy dentro de la Junta Municipal. Vamos a acercarnos a hablar con algunos de los funcionarios, Javier Enrique. Disculpen, disculpen, podemos pasar. Sí, queremos saber nomás el posicionamiento que tiene sobre la aprobación que pasó hoy en la Junta Municipal, señor. Sí, y estamos todos bien y ganamos la victoria. ¿Están felices con esta aprobación? Sí, estamos felices con esta aprobación y estamos todos contentos los empleados municipales. Independientemente de lo que dicen algunas autoridades, que no se va a conseguir los recursos, igual ustedes celebran esto, ¿o creen que hay fondos para que se pueda poder cumplir con ustedes también? No, hay fondos, ya hay fondos, ya estamos todos, ya están hechos, ya esa suma de dinero para nosotros. ¿Para Marcos Núñez? ¿A qué cabrera son? A Cerroano. Gracias. Señora, usted decía que ellos tienen que renunciar a su salario para que se les pague a los trabajadores. Se valieron en contra de nosotros, en contra de este presupuesto, perjudicando a los compañeros que realmente necesitan. Son ellos los que tienen que bajar su salario y cobrar menos para que la municipalidad tenga bonos suficientes para hacer todo lo que ellos están pidiendo que se haga. Especialmente Álvaro Grau, y me da vergüenza Rosana Rolón. No soy de mi partido, pero soy una vergüenza para mí. ¿Usted tiene militancia colorada y no le representa a la concejada Rosana? No, no me representa para nada, para nada. Yo soy militante del Partido Colorado, tengo 30 años de antigüedad dentro del Partido Trabajo, soy coordinadora operadora, soy apoderada del partido, y me da vergüenza que esta clase de gente siga usurpando dentro del Partido Colorado. ¿De qué área es usted, señora, aquí en la municipalidad? Aseo Urbano. Aseo Urbano, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Paula Franco. Muchísimas gracias. Una persona más que quiera dar algún comentario. Sí, ¿felice por la aprobación? ¿Felice por la aprobación? Sí, señor. Vamos a ver entonces si es que se puede cumplir esto, Javier Enrique. La mayoría celebra esto, en cierta forma hablan de que las autoridades están comprometidas con los funcionarios públicos, principalmente apuntan a Rosana Rolón y Álvaro Grau, en algún momento estaban gritando incluso groserías ya al terminar la sesión, y bueno, esto es lo que tenemos, ya se están retirando de los colectivos que alquilaron para llegar hasta las inmediaciones de la municipalidad hoy y acompañar la sesión de la Junta Municipal. Diego, en particular tengo dos consultas. Este reajuste va a ser para aquellos que tienen o ganan salario mínimo, que son unos 7.000, y para otros reajustes. ¿Cuáles son esos reajustes? Y el segundo punto es pedirte que después de este contacto vaya un poco de vuelta a la Junta Municipal, porque queremos acceder al desglose de cómo fue la votación, cantidad de presentes y cómo votaron, Diego. Sí, yo tengo entendido que la idea central es el reajuste del salario mínimo y la equiparación a aquellas personas que no están cobrando el piso. Eso en principio, 8% es el reajuste. Al menos eso es lo que se tiene en la teoría. Lo que decía Rosana Rolón, la concejal, es que en los papeles es muy lindo, pero esto al final se va a redistribuir a aquellos que tengan un mejor relacionamiento con el Ejecutivo actual. Eso es una interpretación que ella tenía. Pero en los papeles es así como te estaba comentando. En cuanto a los votos, 10 concejales fueron los que votaron a favor, 7 se opusieron plenamente encabezados por Álvaro Grau y 6 personas que estaban dentro de la Junta no tuvieron posición alguna, se abstuvieron. Y el propio presidente, Luis Féber Bernal, dijo que no lograba comprender cómo no pudieron acompañar un pedido, al menos que ellos tenían, de no hacer discrecional el reajuste, sino que tener un listado para poder hacer el incremento que tenían y que piden también los sindicatos. Porque hay que tener en cuenta que los sindicatos pueden estar organizados y estar pidiendo realmente cobrar lo que, por lo menos lo mínimo. Sin embargo, hay que descartar que el oficialismo necesita también tener dentro del sector de los trabajadores algunos referentes que puedan sostenerlo. Así que nosotros vamos a desglosar también, Enrique y Javier, cuáles fueron los votos precisamente. Pero tengo entendido que en su mayoría el cartismo y también sus aliados como Luis Alberto Wagner estuvieron a favor de esta medida que fue bastante cuestionada ya durante varios meses porque muchas veces intentó tocar esto en la Junta Municipal. Gracias. 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 Gracias.